Hola que tal, mi nombre es Rafael, soy de la ciudad de Armenia, en el día de hoy nos encontramos acá en Buga montando el nuevo skatepark que se ha construido gracias a Leandro Caro y a la alcaldía, tenemos una pista de skatepark y alrededor tenemos una pista de deer jumps, los invitamos que vengan acá a Colombia, eso es a una chimba y vengan para que disfruten y vean el talento que hay acá en Colombia Muchísimas gracias Gracias por ver el video